La unión de mariachis de Garibaldi, familiares de estos y público en general, acudieron el martes 22 de noviembre a la ceremonia religiosa por el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, para luego partir en peregrinación a la Basílica de Guadalupe. En punto de las 10.30 horas, el sacerdote Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontificia de México, deseó en su homilia que los festejos de esta 75 edición en la Plaza Garibaldi salieran lo mejor posible y bajo un ambiente de paz. 250 mariachis musicalizaron la liturgia. Con información e imágenes de David Fernández Hummel, Notimex.